La Feria del Libro 2020 en su versión virtual del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Y muchos más. Únete a nuestros conciertos con Los Vikingos del Norte y Loquera Tradición. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. Los Vikingos del Norte y Loquera Tradición. Los Vikingos del Norte y Loquera Tradición. Miren amigos, este es el lugar al que quería traerlos. Es una librería. Pero dijiste que nos traerías a un lugar divertido. Sí, esto es aburrido. No, 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 no. En la librería venden libros súper divertidos. Hay libros de todo tipo, revistas, cuentos, con dibujos, sin ellos. Pero yo nunca he encontrado un libro que me guste. No, ni yo. A mí no me gusta leer. ¿Cómo que no les gusta leer? Sí, ahora que estamos en casa, leer es algo que puede ayudarnos mucho porque puede fomentar nuestra imaginación. Y nos puede ayudar a divertirnos mientras tenemos que quedarnos aburridos en casa. Miren, además, aquí tengo un amigo que nos puede ayudar a encontrar el libro perfecto para nosotros. ¿Quién? ¿Quién, quién? Ay, se llama Rob. Es un buscador. ¿Quieren que le llame? ¡Sí! ¡Rob! ¡Rob! Hola, mi nombre es Rob y soy el buscador de libros. ¿Tú puedes ayudarnos a encontrar un libro que nos guste a todos? Claro, es lo que mejor sé hacer. Ay, yo quiero un libro que tenga un dragón. Sí, y una princesa. Un dragón y una princesa. Analizando, analizando. Sí, Rob tiene que meter todo en su buscador. Yo quiero un libro que hable sobre un niño. ¿Sobre un niño? Analizando, analizando. También sobre un caballo. ¿Sobre un caballo? Perfecto. Analizando, analizando. Y una tortuga. Sí, una tortuga. Ay, está bien difícil. Sí, eso sería muy difícil. Pero sí, una tortuga también. Ay, es un poco difícil, pero trataré. Una tortuga, analizando, analizando. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Princesas? ¿Princesas? Un caracol. Un caracol. Un caracol. Ay, un hombre que sea de piedra. Ay, cada vez es más complicado, pero lo intentaré. Analizando, 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 analizando. Tengo el libro perfecto para ustedes. ¡Sí! ¿En serio, Rob? Sí, estoy seguro que les encantará. ¿Quieren que les diga cuál es? ¡Sí, por favor! Sí. ¿Están seguros? ¡Sí, por favor! Pues el libro es La Historia Interminable. ¡Wow! Tiene todo lo que me han pedido. Tiene hombres de piedra, tortugas y hasta caballos. ¡Ay, sí! ¡Órale! Sí, además les tengo una sorpresa. ¿Cuál? No solo tengo el libro, sino la persona perfecta que se los contará. ¡Ay, solo con Créter! Sí, ¿quieren que le llame? ¡Sí, llámale! Ella siempre está aquí buscando niños para contar grandes historias. Se llama Angélica. ¡Wow! Así que ayúdenme a gritarle para que venga. Llámele. ¡Angélica! 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 ¡Ya! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Muy bien! Me da mucho gusto conocerlos. Mi nombre es Angélica. ¡Hola, Angélica! Y yo me dedico a contar historias. ¡Órale, qué padre! Y por lo que me dijo mi amigo Rob, ustedes han elegido nada más y nada menos que La Historia Interminable. Así es. Sí. Tiene todas las características que me pidieron y estoy seguro que les encantará, como a ti y como a mí. Yo también estoy segura de eso, Rob. Este libro lo escribió Michael Ende. ¡Órale! A ver, pero ¿ustedes cómo se llaman? ¿Tú cómo te llamas? ¡Leo! ¡Leo! ¿Y tú? Yo me llamo Valentina. ¡Valentina! Mucho gusto. ¿Y tú? Sorrito. Sorrito. ¿Cómo estás, Sorrito? Rob, qué interesantes amigos tienes. Me gusta mucho que venga gente nueva por acá. Leer libros es súper divertido y ahora se los voy a comprobar. Esta historia empieza con un niño, precisamente. ¿Cómo nosotros? Sí. ¡Qué padre! Un niño como ustedes. Un niño que se llama Bastien. ¡Bastien! Bastien entró corriendo a la librería del señor Coreander. A ver, en la puerta decía, libros de ocasión. El señor Coreander tenía pilas y pilas de libros por todos lados. Pero, ¿qué creen? ¿Qué? A él no le gustaban los niños. ¿Por qué? Pues decía que a los niños no les gustaba leer. ¡Ay, no! Ah, ¿verdad? Entonces él pensaba que solo iban ahí como a jugar y a ensuciar los libros y que los libros no le importaban. Entonces volteó a ver a Bastien y le dijo, ¡lárgate de mi librería! ¡Ay, no! ¡Qué regañón! Sí, ¡qué regañón! Bastien se sorprendió y le dijo, ¡ah, pero es que yo! Y el señor Coreander lo interrumpió. ¿Qué haces aquí, niño? Los videojuegos están enfrente. Bastien lo vio muy enojado y le dijo, ¡pero es que yo! Y el señor Coreander lo volvió a interrumpir. Ya te dije que los videojuegos están ahí enfrente. Aquí solo tenemos libros. Y Bastien le respondió, ¡Oiga, pero a mí me gustan mucho los libros! ¡He leído toda clase de ellos! ¡Me sé todos los de Julio Verne! ¡El Mago de Oz! ¡Y toda la saga del Señor de los Anillos! ¡Guau! El señor Coreander también se sorprendió. Entonces volteó a ver a Bastien y le dijo, ¡Está bien! ¡Acércate! ¿Buscas algún libro en especial? Y Bastien le dijo, ¡No realmente! Pero, ¿qué clase de libro es ese que tiene ahí? El señor Coreander tenía un libro muy grande en su regazo. Y le dijo, ¡No, no, no, no! ¡Tú no estás listo para este libro! ¡Este libro es muy especial! Y Bastien le dijo, ¡Pero cómo que no estoy listo! ¡A mí me gusta mucho leer! Y el señor Coreander contestó, ¡No, no, 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 no! Cuando tú lees un libro de Julio Verne y lo terminas, vuelves a ser un niño y no pasa nada. Y Bastien le contestó, ¡Pues sí, claro! Pero el señor Coreander le siguió contando. Si tú fueras capaz de leer este libro, cuando terminaras de leerlo, ya no serías un niño como todos los demás. ¡Wow! ¡Qué buen brazo! ¡Un niño como todos los demás! Dijo Bastien. ¿Ya no volvería a ser uno? Y el señor Coreander le dijo, ¡No! Si tú te atrevieras a leer este libro, nunca más volverías a ser como todos los demás. ¡Ay, no, papá! El señor Coreander recibió una llamada y se fue corriendo a contestar. Entonces Bastien se quedó a solas con ese libro tan extraño y tomó una decisión. ¿Qué creen que hizo? ¡Qué sé! Lo metió bajo su sudadera y se lo llevó. ¡Eso no lo debería de hacer! Los libros deben de cuidarse y no se deben de llevar. Pues Bastien tomó esa decisión y se lo llevó. Tengo algo que confesarles. ¿Qué? Bastien entró a la librería, sí, pero en realidad debió haber ido a la escuela. ¡Sí! De camino a la escuela se metió a la librería y él iba de verdad bastante tarde. Cuando llegó a la escuela, con el libro debajo de la sudadera, se dio cuenta que su clase de matemáticas ya había empezado. Y entonces se dio cuenta de que, ¿qué creen? ¿De qué? ¡La maestra estaba poniendo un examen! ¡No! Sí, entonces él pensó, ¡ay, pues la maestra ya está poniendo un examen! Entonces, ¿ya para qué entro? Sí, muy listo. ¡Ay, qué lejos para matemáticas! Él tomó su decisión y entonces acordó que tenía escondida una llave que abría el ático. ¡Qué miedo! ¿Les dan miedo los áticos? ¡Sí, sí! Pues a Bastian no. Se fue directo al ático, abrió el libro y comenzó a leer la historia interminable. ¡Wow! ¡Wow! Bastian abrió el libro y en la primera página encontró un gran bosque. ¡Qué bonito! Un gran bosque en el que estaban algunos habitantes de fantasía. ¡Órale! ¿Cómo eran? Fantasía. Así se llamaba ese reino. Y eran, la verdad que eran bastante extraños, Valentina. ¡Ese es un caracol! Sí, hay una caracola gigante, un duende en un murciélago y un gran gigante como piedras. ¡Es como lo que pedimos! Exacto. No como los personajes que me pidieron. Así es. Estos personajes estaban muy preocupados porque Fantasía estaba siendo atacada. ¡Oh, no! ¿Por qué? Ellos estaban platicando sobre una granada que estaba devorándolo todo. ¿Una granada? Sí. El gigante de piedra les estaba contando que las rocas ya se estaban terminando y ellos ya no tenían que comer. ¡Oh, no! ¡Honorecitos! Sí. Todos estaban muy preocupados porque el este, el oeste, el sur de fantasía estaban siendo devorados por ese gran... ¿Qué creen que era? Yo creo que era como un tornado. ¿Un tornado? ¡Una gran nube! ¿Una gran nube? ¡Mucho, mucho silencio! ¿Mucho silencio? Pues, esa granada estaba acabando con todos y ellos no sabían por qué. Así que pensaron que si iban a la torre de Marfil en donde vivía la emperatriz infantil, ella les diría cómo poder hacer para salvar a Fantasía. ¿Ustedes creen que lo logren? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Espero que sí! Pues, eso lo averiguaremos en la próxima página. ¡Gánala! ¡Sí! ¡Gánala!